Foto de la Hora de la Landa Ayayay Vamos a empezar a subir Ahora es que se sabe que el gas A esta gama va, a salir ropa casual Restaurante La Cuatro M Hacemos ti servicios Dyn Susana, Susana Cruz Estarte el Noruega CFS, el trienballo distribuidor exclusivo de la marca E.Joy Joan Mota Ahí viene el Rocky, ahí viene el Quiñones El flaco luce Jeremy Franco, Luis Polo, Alexandre Adiós, ¿quién más sega? METV, súper sexy Es el equipo táctico de apoyo de los Piquitolas Ay, mi madre, sin trueno en la casa El hombro viene en el motor hoy Me va mejor en el motor Ay, mamá Ay, mi madre En filita, cooperando, cooperando, cooperando Quinta etapa, copa del perro Ay, 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 los nervios de punta Esta de punta sí está bonita Va Quiñones comandando la tropa Miña del cintrueno Es un asesino Miren qué cadencia Ay, ay, ay Están pasivos, todo calmado La meta volante La meta volante Y luego va el maripo el pelo Esto va como si fuera plano Prende, piñones Prende, piñones Repare, prensa Ay, mamá Prende, piñones Prende, piñones Prende, piñones Prende, piñones Viene Quiñones Viene con la puta Y se atreve a atacar Demasiado fuerte Quiñones Demostrado en la segunda etapa Viene aquí 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 Ataca un BMC, prende quiñones, van por la meta volante. Se divide la fuga, quedan 5 corredores allá. Allá se quedan en el pelotón Juan Luis Polo, el Floki y el Flaco Luce, los tres principales de la General. Por ahí vienen quiñones también, que están, que están en cero, están quiñones. Ahí llegó el Floki, llegó el Flaco Luce, llegó Alex Peralta. Vienen ellos, también van por la cuarta meta volante. Ay, mi madre. Qué cico patada. Emanuel Eroco, el activo, el papá de los bailueros. Quiñones dice que no. Es que, por ejemplo, los desayuneros, acertan el y demás, y de todo. Están matando con los visitantes, que tenemos que hacer recreativo. Activo, bien, paso. Se divide en cuatro. Se divide en cuatro. Están matando con los desayuneros, el Flaco Luce, el Floki, el Flaco Luce, el Flaco Luce, el Flaco Luce, el Flaco Luce. Se divide en cuatro. Este está dividido el pelotón. ¡Suscríbete al Flaco Luce! ¡Estás podido! ¡Nos cero en Flaco Luce! no no te van a ir a ellos voy a ir a la puerta no no voy a ir a la puerta, si te vayamos a la volante no te vayas !, jajajaja ! No, no voy para Apache, estamos en la Copa del Perro, aquí. A ti, Bocledo y Pérez, el guapo. Prende el ney, va rumbo a la meta volante. Nelly va por la última meta volante, dice que los veganos no se van a quedar con todo. Yo voy por la cuarta, y última meta volante, viene del ney, dice a el cedo, cargo de Pérez, va por la cuarta meta volante. Se la lleva, Nelly, la cuarta meta volante. Hijo, los veganos no se van a llevar todo. vamos a dejar algo aquí para la cena queda la puerta, meta, volante vamos a ver juventud, divina, tesoro, élite 20, 60, carlos y va hasta acá y va rumbo a meta 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 Se le fuga la escapada Y va rumbo a Mesa Podrá llegar solo Prenderá el flaco Luce Prenderá Quiñones Allá está segunda, tercera y cuarta Posición de la General Vienen allá atrás Vienen segundo, tercero y cuarto De la General allá atrás Quiñones, Floki Viene Dailin Elías Torres Viene Dailin Elías Torres Llega el Floki, va a prender por ahí mismo Se venga el charnel Ay mi madre, esto de película Esto es de película Dailin Elías Torres, Floki Se plancha Va para abajo Aquí no hay miedo Prende el Floki, asesino en serie Vamos a cerrar el Floki Llega el flaco Luce Ahí va La Vega Uno, dos para La Vega Ahí va El Floki, el Flaco Luce Llegaron ellos La explosión La dinamita de la creativa La Vega En la punta La Vega La Vega ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, el flaco, el flaco luce. ¡Vamos, vamos, vamos! Por ahí viene Quiñones. Un escalador de esto. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado ahí con los hoyos! ¡Vamos! 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 ¡Le pasaste en un toicito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Viene el flonky! ¡Estamos casi, casi en cuenta! ¡Hay panico! ¡Dale! ¡Agárralo y baja! ¡Agárralo y baja! ¡Agárralo y baja! ¡Agárralo y baja! ¡Tumba! ¡Baja! ¡Agárralo y baja! ¡Ataca! ¡Dale! ¡Viene el flonky por la primera posición! ¡Viene el flonky! ¡No! ¡En Perú! ¡Ay, flonky! Dale, en Elia Torres! ¡Vale, flonky! ¡Por la primera posición! ¡Se va a coronar líder! ¡Con esta puede ser que corre a la próxima con la amarilla! ¡Viene Dale y en Elia Torres! ¡Por ahí vienen Quiñones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene el flonky! ¡Ahí ven el flonky! ¡Ahí ven el flonky! ¡Ahí ven el flonky! ¡Viene Quiñones! ¡Viene Quiñones! ¡Viene Darlene Elías Torres! ¡Ahí va el Floquí! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos a gastarme el Floquí! ¡Ahí va Floquí! ¡Ahí va Floquí! ¡Ahí va el Floquí! ¡Oye, le paren a la mera de ahí! ¡Venido! ¡Dale, costó! ¡Ya llegando! ¡Vale uno ahí! ¡Dalo, dalo, que está ganando! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí va Darlene Torres! ¡Viene el Floquí por la primera posición! ¡Darlene Elías Torres! ¡Gana la primera posición! ¡Estapa Reina! ¡Vamos a ver quién viene por la tercera posición! ¡Viene Flap! ¡Viene Esprimbo en la tercera posición! ¡Viene Flacoluce! ¡Flacoluce tercera posición! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el quinto! ¡Vivo! ¡Ves flacoluce tercera 주ca! ¡Yuan Luis Polo! ¡Quinta posición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡SQL, siglo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esoso! ¡Esforacoluce tercera posición! ¡izacito tercera! graba, 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 lo vende primero por lo menos vende primero por lo menos matado y pelado a la espera ahí esta bueno, bueno, bro vamos vamos graba, graba el poli el poli, cuidado el hombre es de hierro llegó el poli vamos 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 da la vuelta, da la vuelta pues el nombre es tuyo eh, le prendió 9 eh, Juan, Zairo y el otro no se y ahí llegamos a 20 el chato el chato el chato el chato el chato el chato